Gracias. 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 Chicos, ¿habéis aprendido que no tenéis que llamar? Y no tenéis que meter en el sol. ¿Qué os vais a poner cuando vayáis a la playa? ¡Quema del sol! ¡Quema! ¡Sol! ¿Qué más? ¡Gorda! Un saludo. Un saludo. ¡Bar为,illos le prenden los restos de las escuelas en el lunes! Gracias. Gracias.